El tema de la nostalgia se tratará en este día, la principal enemiga del amor y la alegría. Creo que no es enemiga, en una forma concreta, en la nostalgia se escriben lindos versos los poetas. Lindos versos los poetas, que se inspiran mientras tanto, pues dicen que la nostalgia tan solo conduce al llanto. Yo creo que es compañera, como lo dice usted, pues se llora en la nostalgia un amor que se nos fue. Un amor que se nos fue, es una historia vacía, un recuerdo taciturno y una falta de compañía. La falta de compañía, cuando es que el alma es sincera, una tarde de neblina y nostalgia en cordillera. La nostalgia del abuelo, que se saboreaba un tinto, y hoy llega el año noventa y ve el mundo muy distinto. La nostalgia del abuelo, por esos años vividos, la nostalgia que se cumple por anhelos conseguidos. Y la nostalgia del abuelo, que con sus dos ojos puros, no ha podido ver muy claro el trato para el futuro. La nostalgia de una novia, que en la cara se nos da, la esperanza de una carta del amante que se va. La nostalgia de Colombia, ese es el peor detalle, ver cómo matan sus hombres, como a perros en las calles. Como a perros en las calles, la nostalgia que nos hiere, es el llanto de una madre cuando un hijo se muere. Y la nostalgia de Serpa, el ministro de gobierno, verá barcó en Europa y esto aquí vuelto a un infierno. La nostalgia del país, que es apenas un presagio, sin haber sobreviviente, te barcó con su naufrario. La nostalgia de un surriaga, desata mil represalias, porque macho maturana no se lo lleva pa' Italia. Nostalgia de no viajar, que es suria que está llorando, pero las cosas, hermano, es que se consiguen luchando. La nostalgia de los hinchas, la más dura y la más franca, es ver la máxima estrella sentada chupando banca. La nostalgia de Galeano, que no me parece mal, oí que lloran la nostalgia los hinchas del Nacional. En Nacional no hay nostalgia, fue mala tu sintonía, porque en el equipo verde solo reina la armonía. Yo quise cambiar la hoja, eso era lo que quería, porque en la gente de Antioquia no hay nostálgica agonía. La nostalgia de la izquierda, por esta maldita guerra, es Bernardo Jaramillo, tres metros bajo la tierra. En eso estamos de acuerdo, y con un sentido puro, porque ha matado el gobierno, la esperanza y el futuro. Esa es la misma nostalgia, que hoy sufre el galanismo, porque a su máximo líder también le pasó lo mismo. Hoy yo lloro una nostalgia de los niños infantiles, que en Colombia la esperanza la callan con los fusiles.